¿Tú estás acompañando a la Maestra Delfina en todo su recorrido por el Estado de México? En el Hijo del Rayo te pedimos que nos mandes todas las fotos que tengas de la campaña de la Maestra Delfina. Queremos hacerle algo especial a ella y apoyarla. Así que de donde estés del Estado de México, ve con la Maestra Delfina, toma una foto de lo que está haciendo y mándala al Hijo del Rayo.